En la mejor compañía, el mejor café, el mejor café de Honduras Se sirve en BTV, disfruta tu café Café caliente, café caliente El mejor café, se disfruta en BTV Y al fin lo encontré Es como una luz El 14 de febrero Hay personas que creen que el 14 de febrero es puro comercio, es pura propaganda Es un día comercial, pero honestamente es bonito celebrar una vez al año El Día del Amor y también de la Amistad Yo voy a saludar por aquí a mi queridísimo Dianita y Luis Que ya están también preparados para este cafecito caliente Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Circe Buenos días a ustedes en casa Así es, una delicia poder celebrar con ustedes este Día del Amor y la Amistad prematuro Porque es el domingo, como bien lo decía Circe, pero es un día que para mí debería durar todo el año Porque está bien recordar y acercarte a la persona acá abajo y decirle cuánto la amas Está bien pues mandarle esas tarjetitas a tus amistades, esos mensajes Pero siempre es bueno tenerlos presentes Amor, amistad van de la mano Y hoy aquí en Café Caliente vamos a celebrar con ustedes ese día Tenemos música, tenemos invitados, entretenimiento, muchísimo más Y así es, hoy me gustó la propuesta de Circe cuando dijo vámonos de rosa y blanco Porque sí es cierto que mucho, mucho la palabra amor va fuertemente ligada con el color rojo Pero hoy nosotros también queremos darle la bienvenida a la amistad Darle la bienvenida a todas aquellas personas que tienen ese bonito sentimiento por el prójimo Así que de eso se trata, no todo amor tiene que ver con la parte del cuerpo, la parte sexual Como usted lo estaba diciendo, así Circe Sino que tiene mucho que ver con la empatía que también sentimos por el prójimo Así es, muy buenos días chicas Y por supuesto, yo doy los buenos días, son duras Ya estamos preparados, listos, como decían mis compañeras Aquí en la casa de Café Caliente Para que por supuesto, podamos celebrar y conmemorar el Día del Amor y la Amistad Vamos a estar conociendo muchos datos interesantes Porque también vamos a conocer en un día como hoy, quién fue San Valentín Porque comienza este día, por supuesto, a celebrarse También vamos a tener premios, así que muy pendientes Nosotros queremos darle mucho amor a todos nuestros cafezosos Y como decía Diana, también es importante celebrarle a la amistad Es muy fuerte el hecho de que llega San Valentín Y lo que resalta siempre es el amor de pareja Y muchas veces olvidamos también el amor de hermano, de otra madre Como decimos acá, de esos amigos que siempre están ahí presentes Pero hoy en Café Caliente lo vamos a celebrar Y por supuesto, junto a ustedes vamos a estar llenos de dos horas de información y diversión Yo ayer lo mencionaba, que yo no soy una persona que agarra muy rápido confianza Yo para elegir a mis amigos, que barbaridad Yo para elegir a mis amigos soy una persona muy cautelosa Yo puedo llamar a Dianita amiga, yo puedo llamarte a vos amigos Porque yo los considero que ya son parte de mi familia También por ejemplo a Liz, pero sí soy una persona muy cautelosa con eso Y el hecho de que podamos encontrar personas así de valiosas Es como que encontremos oro, señores No simplemente el hecho de celebrar el amor, como lo mencionábamos anteriormente Sino que también celebrar la amistad Y qué bonita manera de hacerlo con nuestros amigos Que son como hermanos, que sabemos que van a estar ahí en cualquier circunstancia de la vida ¿Sabe qué? Me encanta lo que usted menciona La parte de ser cauteloso, eso es muy bueno Porque la vida nos ha enseñado y nos ha dado chascos Que la verdad no queremos repetir Pero me gusta la idea que usted tiene de no cerrarse A esa parte de que puedan venir personas buenas a su vida más adelante Yo creo que de eso se trata No de ir de buenas a primeras y confiar y sonreírle a la primera persona que llegue O hacer favores extremadamente difíciles para aquellas personas que no conocemos bien O no tenemos muy claras sus intenciones Pero sí me gusta que no nos cerremos al amor No nos cerremos ¿Cuántas personas dicen? Ay, otro chasco en el amor Otra vez me engañó Otra vez me tocó una persona que no es tan cuidadosa conmigo O tal vez se emborracha mucho A veces tenemos que hacernos un autoanálisis Porque el problema no siempre es la gente que se nos acerca Sino que nosotros que permitimos que cierto tipo de personas se nos acerque Entonces me gusta eso de la parte de no confiar de buenas a primeras Pero sí abrirle las puertas a aquellas personas Una vez que ya hemos escaneado bien al elemento que tenemos enfrente Bien chicas, también vamos a tener pendiente por supuesto Los emojis del día de ayer Que se vino una propuesta muy romántica Para que ustedes en casa sientan el amor desde ya Ya hoy preámbulo de fin de semana Y por supuesto vamos a querer que usted en casa esté muy pendiente de todas nuestras redes sociales Porque de verdad se vienen premios, premios y puros premios Para dar todo ese amor que tenemos a nuestros cafezosos ahí en casa Ya lo saben, nos pueden encontrar en Facebook como Café Caliente Y por supuesto en Instagram nos pueden dar mucho amor como Café Caliente BTV Tenemos nuestra línea de WhatsApp disponible también Que es la línea 3182-3948 Para que así usted pueda enviarnos sus mensajes del amor y la amistad Si usted quiere que le felicitemos a su amor o querido O a su mamá o a su mejor amigo, su mejor amiga Usted puede enviarnos la fotografía desde ya a la línea de WhatsApp Y ahí estaremos pendientes para mandar mucho amor a toda esa gente bella y preciosa ¿Sabe qué Luisito? Regresando al tema de San Valentín La historia es muy bonita, así con un final trágico Algo trágico, pero sí es una historia muy bonita el hecho de siempre poder defender el amor Y las personas que siempre, bueno, están dolidas Yo veo en redes sociales personas dolidas que dicen que el amor no existe Que para qué celebrar eso, que no sé qué Dejen celebrar a las personas que sí quieren hacerlo, que sí se sienten enamoradas ¿Y para qué? Si le van a poner los cuernos Óigame, si a ustedes les pusieron los cuernos No quiere decir que todo el mundo se los van a poner O que todo el mundo va a tener un final trágico Yo he conocido parejas que han durado 50 años de casados Y tienen un amor, Luisito, Diana, tan hermoso Mis padres, por ejemplo, ellos tienen casi 40 años de casados Y yo les mando un abrazo porque ellos son una figura para mí La cual yo quiero seguir y quiero tener un matrimonio así de estable como el de ellos Siempre con altibajos porque en un matrimonio eso es normal Pero sí considero que son una pareja asombrosa Es que no quiere decir que no se pase por caminos llenos de piedras Exacto Quédeme que en mi caso, pues el amor que tuvieron mis abuelos Esa es la roca que está, que mantiene prácticamente las bases de nuestra familia En mi familia todo es como queremos un amor así Pero mi abuela siempre se sienta con nosotros y dice Ok, venga, pero para que nosotros damos un amor así Sufrimos mucho Pasamos muchas penurias Pasamos bastantes desacuerdos Pasamos gente que se quiso entrometer en el matrimonio Y aún así pudimos de la mano de Dios vencer todos esos obstáculos Porque yo soy una persona creyente Y lo platicamos con mi esposo hace unos días Un matrimonio sin Dios difícilmente lo logra Entonces siempre es bueno estar de la mano de Dios Ponerle a él todos los problemas que tenemos Si usted en este momento que nos está viendo Tiene problemas con su esposo Dice otro San Valentín más y yo casi ni hablo con él o con ella Usted hágase un autoanálisis Y piense, ¿qué también he hecho yo para que esto no funcione? O para que hemos llegado hasta estas instancias Todos esos problemas póngalos en la mano de Dios Que créame que más adelante se van a resolver Si usted quiere, lo va a lograr Si platica, si se comunica con su cónyuge Créame que las cosas van a salir bien Porque ya que han llegado hasta estas instancias Cuando hay hijos de por medio Siempre es bueno tratar de rescatar la situación Siempre y cuando los problemas sean negociables Porque hay problemas que no son negociables También Ahí está Y bueno, existe la separación Pero una separación, Luisito Que sea sana para ambos No hay una separación en donde les van a ir a lanzar No en guerra, no en guerra No dándose de maceta entre ellos Qué barbaridad Se está acostumbrada a esto Debe estar peleando, sigue Bueno, es que ese Es como me decían a mí Y lo que yo quiero creer Esa es la forma de expresar su amor de la persona Que me esté dando ahí, cocorrones No, si suele pasar No justifique el divito Uno justifica muchas veces el maltrato Que le dan Porque dicen No, es que esa es la forma de expresar el cariño No, señores No sea papo, por favor Pónganse en juicio Pónganse en juicio Bueno, recuerde usted 3182-3948 Para participar en todos los premios que se vienen el día de hoy Luisito, atentos Porque realmente se vienen sorpresas Y pues ya queremos también comenzar a leer cada uno de sus mensajes Que nos envía a través de este medio Bien, también está pendiente la receta del día de hoy Que tiene mucho amor La primera de friendo y comiendo, por supuesto Ya Liz nos está acompañando también Anda de rosadita Anda como niñita preciosa, hermosa Ahí por la cocina Muy buenos días, Liz, ¿cómo estás? Así es, chicos Así es, chicos El día de hoy pues yo me vine también de rosadito y blanco, ¿verdad? Así como ustedes me pueden ver ahí en pantalla Celebrando el día de la amistad anticipado y el amor Como dice Luisito Y el día de hoy pues para esas ocasiones especiales Que ustedes tengan para este fin de semana Pues les traigo un delicioso cóctel que ustedes pueden preparar sencillo, delicioso y con mucho amor Así que vamos a empezar la preparación del día de hoy Y quiero comenzar con ustedes Vamos a agregar unas hojitas de menta en la base de nuestros contenedores Yo les digo, hoy tuve un accidente y se me cobró una de las copitas Así que Luisito me va a disculpar, ¿verdad? Por darle en una copita diferente Y es muy importante que ustedes ahí en casa pues presionen las hojitas de menta Esto es para sacar todos los aceites Y que nos quede un sabor fresco, refrescante en la base de nuestro cóctelito Vamos a poner eso por aquí Vamos a agregar también unas fresas Fresitas, esto ustedes las pueden congelar así como las tengo yo Y ustedes evitan el hielo Y le va a dar un aspecto hermosísimo a su cóctel Vamos a agregar las fresas Otra fresa por acá Y luego vamos a agregar las frambuesas Frambuesitas, por aquí esa ya tiene Y también arándanos Si ven, este cóctel es muy refrescante Y con bastante sabor de frutitas Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la mezcla De nuestro cóctel en nuestro shaker Si usted en casa no tiene un shaker No importa, no se preocupe Vamos a llenar una tercera parte de nuestro shaker Le vamos a poner un poquito más de menta Aquí con Luisito, pues ya vimos la champaña Vamos a agregarle otro tercio de tacita de champaña Y también vinito espumante acá Lo cerramos Lo cerramos Y viene la magia Así es Vamos Y ya tenemos esto por acá Y lo servimos entonces Miren estos colores Deliciosos Estoy haciendo un desastre aquí Y pues ya tienen ustedes su cóctelito Para celebrar este catorce Este domingo con su personita especial Veanle los colores sumamente bonitos Que tiene, ¿verdad? Rosaditos Así como nosotros decidimos venirnos hoy En Café Caliente Y les vamos a dar entonces Los ingredientes que ustedes necesitan Para realizar este delicioso cóctel en casa Para esta ocasión sumamente especial Vamos a necesitar una botella de champaña O vino espumante Que usted desee Cuatro onzas de jugo de frambuesa O de fresas congeladas También puede sustituirlo Por lo que son fresas y frambuesas congeladas Para evitar el hielo Dos unidades de naranja fresca en jugo Seis onzas de licor de naranja En el caso que usted quiera agregarle más alcohol A esta preparación Y no se puede olvidar del hielo Delicioso Y pues ahí tienen este delicioso cóctel Que se llama Beso Francés Un beso francés para ustedes Queridos cafezosos de la mañana Y espero disfruten esta recetita Súper fácil Que pueden realizar ustedes Allá en casa Mándenos sus fotitos Díganos si les gustó Y que quieren ver más adelante Y pues Nos vamos ahora con Nuestro querido Luis Que ya está preparado Con muchísima información Para ustedes Y hoy es un Hoy es un programa Lleno de premios Y de muchas actividades Así que Luisito Nos vamos contigo Estoy muy contento El día de hoy Señoras y señores Por supuesto Aquí tengo uno de los premios Que ya nos reconoce Como la casa de café caliente Que tenemos para Los emojis Que estaban pendientes Del día de ayer Pero yo quiero darles Mucho amor El día de hoy Ya conmemorando De anticipado El día del amor Y la amistad Y déjenme decirles Que tenemos buenas noticias Para ustedes cafezosos Desde ya Muy pendientes De la línea de Whatsapp 31 82 39 48 Porque tenemos Pasteles Tenemos flores Tenemos arreglos De globos Dando mucho amor Pero ya tenemos Whatsapp Me dicen ahí Mis compañeros de producción Vamos a ver Que dicen nuestros cafezosos Así de tempranito Que se levantan Junto a nosotros A continuación Emerson pone los Mensajes en pantalla Para que leamos Que mensajes nos tienen El día de hoy Por supuesto De amor Dice Muy buenos días chicos Feliz viernes Que guapos andan hoy Arriba corazones Blanquita Mendoza Que pasen un feliz día Del amor y la amistad Besote para Blanca Gracias por sintonizarnos Por estar siempre Al pie de la bandera Por supuesto Feliz día del amor Y la amistad Quiero un pastel chico Para festejar Decía por ahí Vamos a ver que dice Muy buenos días Café caliente Bendiciones Ya viene mi programa favorito Quiero participar En los premios Mi nombre es Besi Palma Mi número de celular Es 3202 4281 Feliz día del amor Y la amistad Para ustedes Cafezosos Bendiciones De parte de Besi Besote para Besi Gracias Igual Feliz día del amor Y la amistad Para usted Bendiciones Cafezosos Feliz día del amor Y la amistad Para ustedes Que Dios Siga bendiciendo Su vida Quiero participar Dilcia González Claro que si Dilcia Un besote para usted También en este día Del amor y la amistad Hola Buen día Muchachos Feliz día del amor Y la amistad De antemano Dicen por ahí Muchísimas gracias Por sus mensajes Los emojis Es la decisión difícil La mejor película Y por ahí dice My favorite program Soy Yolani Cerrito Wow Alright Yolani Un besote Para usted También Hola jóvenes ¿Cómo están? Pues estamos contentos Hoy andamos dando amor Hasta por los poros Señores Hola bonito día Saludo para todos ustedes Y por supuesto Para usted también Vamos a ver Continuamos leyendo Los mensajes de WhatsApp Hola buenos días Quiero participar Una porque soy madre soltera Y no tengo Ni que darles de comer A mis niños hoy Mi número es Nos manda el número De teléfono por favor Miro su programa Siempre amigos Muchísimas gracias Y bueno A echarle ganas siempre Vamos a ver Qué tal está la suerte Para el día de hoy Para esta madre soltera Muy buenos días Los felicito Por su bonito programa Bendiciones Saludos cordiales Por su cumpleaños A mi mamá Sonia Maribel Esquivel Dice por ahí Esquivel Por supuesto Siempre vemos su programa Muy bonito Feliz día de San Valentín Muy bien dicho Luis El amor no son golpes Pues sí Pero es que mire Que a veces a uno Lo hacen creer eso Le luce ese color rosa Muchísimas gracias Un besote para usted También Y gracias por esos Piropos tan temprano Que me alegran el día Muy buenos días Cafe Soso Bendiciones Bendiciones para ustedes También Feliz día del amor Anticipado para todos ustedes Yo alegro mis mañanas Con ustedes Atentamente Wendy Yo quiero un regalito Porque los quiero mucho Nosotros también la queremos Un besote así Grandotote Miren Ahí ya están viendo A la Chef Liz Preparando su receta Qué bonito Hola buen día Luisito Circe y Diana Todos los días Los veo con mis hijos Dice por ahí Y vemos en el fondo A nuestra querida Chef Liz Mi nombre es Dina Valladares Y quiero participar En los premios Los veo desde Cerro Grande Salúdenme a Gabi Y Angelito Anda bien guapo Luisito Dice por ahí Uy Miren que estoy soltero No me andan enamorando tanto Continuamos leyendo Más mensajes Y nos mandan Esta bonita postal Que después le voy a decir A mis compañeros Que me la pasen Muy buenos días Muchos corazones Para mi programa especial Café Caliente Su fiel televidente Marta Cruz Martita Cruz ¿Quiere participar? Claro que sí Martita Feliz día del amor Y un abrazote de oso Para ustedes Vamos a continuar leyendo Más mensajes Mire así me gusta Que la gente esté Desde temprano Con su taza de café Feliz día del amor Y la amistad De anticipado Quiero participar Bien Ahí está Vamos a ver Qué dice por allá Muy buenos días Feliz día Bendiciones para todos ustedes Tomás Hernández Quiero unas flores Para mi abuela Que le encantan Dice por ahí A mi abuelita También le encantaba Le voy a mandar Unas rosas Hasta el cielo El día de hoy Que pasen Un feliz día Del amor Y la amistad Igual para usted Gracias por sintonizarnos Hola Buen día Cafe Soso Dice mi nombre Es Ana María Varela De la aldea El Olo Bellos todos Pero más Luisito Dice por ahí Uy 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 Besos para todos Un besote para usted También Quiero participar Mi nombre es Elsa Marina Cruz Dice por ahí Nos manda Su número de teléfono Por supuesto Nos gustaría también Que pongan el nombre Completo Para así poder Identificarlo mejor Saludos para mis hijos Jeremy Noemi Y Emily Hasta el progreso Lloro Colonia 3 de abril Un besote también Y un abrazo Para la zona norte Y todo Lloro Que están pendientes Por supuesto De la sintonía De BTV Vamos a continuar Leyendo más mensajes Más adelante Usted pendiente Porque se vienen Muchos regalos Rosas Globos Dulces Pastel De todo Porque hoy queremos Consentirlo a ustedes Y hasta café Así que muy pendiente No sea chico pale Ya en un tantito Regresamos con más De Café Caliente No nos cambie Regresamos con más De Café Caliente Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Café Caliente En este Día de San Valentín Celebrando con todo el staff A lo grande Pues yo les quiero comentar Que a continuación Vamos a conocer Un poquito de historia Que ocurrió Un día como hoy Y pues hablaremos Por supuesto De el Día de San Valentín Una historia fascinante Que se remonta Al siglo III En Roma En donde un sacerdote Llamado Valentín Pues luchaba Por el matrimonio De los jóvenes Y por ahí Un emperador Bastante tirano Se dedicaba A evitar estos matrimonios Porque los jóvenes Eran soldados excepcionales Así que Esto es partecita De lo que en realidad Encierra toda esta historia Con un desenlace Un tanto triste Como lo decía Mi querida Circe Hernández Al inicio del programa Pero para conocer más Acerca de este Mágico día Vamos a continuación Con esto Cada catorce de febrero Se recuerda A San Valentín Patrono de los enamorados Según la tradición Durante la persecución A los cristianos En los primeros siglos El santo ponía en riesgo Su vida Para unir a las parejas En matrimonio Es por esta razón Que a San Valentín Se le suele relacionar Con el amor de pareja El catorce de febrero Se envían postales Los enamorados Porque según La creencia medieval Presidente de Inglaterra Y Francia Este día Es decir A mediados del segundo Mes del año Todas las aves Escogen a su pareja En América del Norte Adoptaron la costumbre De celebrar este santo A principios del siglo XVIII Y actualmente Este es uno de los santos Más conocidos En el mundo Además Esta es una de las festividades Que se ha comercializado Más En la iglesia católica Sin embargo Muchos desconocen El origen De este santo También recuerda Que esta fecha Es especial Para la amistad Y no solo Para el amor Celebrarlo Junto a las personas Especiales E indicadas Seguramente Te sacará Una gran sonrisa Este día Muy linda historia Aparte de lo que sucedió Hace ya bastante tiempo Con respecto A este sacerdote Que se dedicó A unir parejas Y bueno Siempre es un día bonito Para compartir Con los seres que amamos Y más que todo Cuando andamos antojados Hoy por ejemplo Yo tengo antojo De algo Completamente delicioso Y McDonald's Sabe que yo Soy alguien magnífico Por eso me merezco Una magnífica doble Ustedes también Son magníficos Y se merecen disfrutar Una magnífica doble Así que Es como La deliciosa Magnífica Que usted ha probado Es la de siempre Pero con doble carne Que deliciosa De verdad Escuchen bien esto Con doble carne Fresco vegetales Tomate Lechuga Queso cheddar Y salsa Que delicia Vamos todos a pedir O a comer A McDonald's Una deliciosa Magnífica doble O la magnífica Que ambas son Espectaculares Vamos ya Yo me voy a quitar Este antojo Hoy Porque vamos a pedir De comer En McDonald's Esa deliciosa Magnífica doble Que está espectacular Seguimos con más De café caliente Me voy directamente Con la bella Circe Que tiene un invitado Especial para ustedes Y bueno bueno Hoy tenemos la casa llena Aquí en café caliente Y es momento ya De darle la bienvenida A invitados súper especiales Y a quien me refiero El día de hoy Bueno a Miguel Ángel Que nos acompaña Desde Chile Que reside en Honduras Y canta música mexicana Vean ustedes Todos los contradictorios De los que les acabo de decir Bienvenido Miguel Ángel ¿Cómo está usted? Un profesor general Aquí en la casa de café caliente Ok muy buenos días Mucho gusto Gracias por invitarme De verdad Ah perdón La verdad muy buenos días A todas las personas Que están viendo Los espectadores La verdad que estoy muy contento Por la invitación Primera vez que estoy en este canal Compartiendo Como decía usted Mi nombre es Miguel Ángel En Chile soy conocido Como el Charro Miguel Ángel Por cantar música mexicana A muchas personas se preguntan ¿Por qué canto música mexicana? Bueno por temas de mi papá Y mi mamá Que les gustaba la música mexicana Y aquí estoy Residiendo en Honduras Gracias Bueno lo que están celebrando El día del amor Estoy casado Ya previo Ah ya Ya no lo mencionó Antes de todo está casado Dice él Entonces vamos a ver también ¿Hace cuánto reside aquí en Honduras? Ya estoy aproximadamente Un año Casi un año y medio Más o menos aquí en Honduras Hace Bueno y también Hay visitado las sierras mexicanas Me imagino yo ¿Verdad? Sí El año 2011 Gracias a Dios Tuve la oportunidad Por la comuna de Puyuegui Que había un convenio Desde México Por el Festival Internacional De la Música Mexicana Y me premiaron Por la trayectoria De los años musicales Que yo llevaba cantando En mi comuna Y ahí fui el año 2011 A hacer una pasantía Cantamos en seis estados de México Y visitamos otros lugares Como Teotihuacán El Santorio de la Virgen de Guadalupe Plaza Garibaldi Y otros lugares Miguel Yo tengo una duda Usted Bueno ya canta Música mexicana La música ranchera La música obviamente Que es para el amor Pero en algún momento La llevaba serenata A usted, a su esposa La verdad que Yo conllevarle todos los días Sino que siempre Le canto O cantamos los dos juntos Porque bueno Mi esposa la tiene que conocer Mucha gente acá También Fabiola Y justamente me está mirando Ahí en la casa Así que le mando Un beso de amor Y ahí me está mirando Y gracias por acompañarme Siempre en la música Porque ella me ha motivado A estar en esto de la música Yo tengo otros gustos A veces En el deporte Y otra Pero la música Es mi pasión Como la segunda parte Así que me gusta Así cantar muchísimo Sí, verdad ¿Siempre recibió El apoyo de su familia Miguel? Sí, la verdad que Bueno, mi familia En general Todos cantamos Mi mamá Como le mencionaba Anteriormente Ella cantó desde muy joven Y mi papá también Entonces mi papá Era Le gustaba mucho La música de Antonio Aguilar Entonces él cantaba Y tocaba la guitarra Y todo eso Pero qué curioso Que todavía no se le ha pegado Ese acento hondureño Todavía tiene el acento chileno No, es que nosotros Nosotros no cambiamos el acento Bueno, fui a Chile Hace poco El año pasado Y me decían Que yo había cambiado un poco Le decían Que no yo hablo igual Pero qué raro hablar Y ese le pegó El puchabó De Honduras No No, no todavía Hay palabras que yo digo De Chile De Chile Muchas veces Compositor que hizo Cascos ligero Que canta Alejandro Fernández Le hizo lo mismo Arreglos casi Ay, súper Y en el itinerario Que trae para hoy ¿Qué canción nos va a cantar? ¿Con cuál nos va a deleitar el día? Bueno, con la primera canción Que voy a comenzar Se llama La Venia Bendita Del maestro Marco Antonio Solís Y que espero que le guste Es bien bonita esa canción Me encanta ¿Le parece entonces Si ya damos comienzo A la canción Con la que nos va a deleitar El día de hoy Nuestro querido Miguel Para también ya conmemorar Este día de San Valentín ¿Qué le dirían las personas Ahí en casa Que no creen en el amor, Miguel? No, yo creo que el amor Del amor en sí De pareja Y de amistad Siempre ha existido Lo que pasa es que Muchas personas Tenemos desilusiones Porque los seres humanos Muchas veces Cometemos errores Entonces Como somos imperfectos Cometemos errores Y muchas veces Ya como hombres A veces no somos fielos Las mujeres Muchas veces Entonces tenemos que Mantener la fidelidad Y ser personas Como se dice Íntegras Para poder llevar Una relación de amistad Ser como se dice Como ustedes dicen Acá en Honduras Cabal ¿No es cierto? Verdad Hay que ser cabales Derechos como hicimos En Chile nosotros Para sus cosas La fidelidad Ante todo ¿Cuánto lleva de casado usted? Llevamos dos años ¿Dos años? Sí, sí, sí Ahora en enero El 9 de enero Cumplimos dos años De casado con Fabiola Ay, qué bonito Imagínese que viajé Cinco mil ochocientos kilómetros Hasta Honduras Para estar acá Así O sea que A vivir acá O sea que usted sí cree Que la distancia No divide pareja ¿Verdad? No, no Porque nosotros nos conocimos A través de una amiga Pero por internet Entonces La historia de nosotros Es como para un programa aparte Pero no sé Vea usted que todavía Tiene esperanza Para las personas Que no creen En las citas por internet En el amor por internet También se da ¿Verdad? Sí, claro que sí Yo creo que Uno tiene que pedirle a Dios Para que realmente Las cosas funcionen Yo le pedí a Dios Por una buena mujer Y me la regaló Así que le agradezco a Dios Siempre a Padre Amado Por regalarme La gran esposa que tengo De verdad Qué bonito Qué bonito realmente Escuchar de un caballero Estas palabras Todas las mujeres Ahí en Quechita Él ya está casado Para que ustedes Sigan buscando Este amor verdadero Para toda la vida Yo sí creo en el amor Para toda la vida No sé usted Miguel Sí, siempre ¿Verdad que sí? Claro que sí En ese y también en la otra Así que ustedes ya lo saben Vamos a dar Comienza entonces Con la canción Que nos tiene preparada El día de hoy Nuestro querido Miguel Ok Gracias Un saludo para toda la gente De Honduras Que nos está mirando Del charro Miguel Ángel Con Echida Me faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Le falta sangre en las venas Aguantar lo que sentimos Y más hoy Dios en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Ya larguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Ahí está Con mucho cariño En el día del amor y la amistad Para toda la gente de Honduras Que está mirando Ahí está Ahí está Esta es media balsadita Sí, verdad Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Ya larguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Muchas gracias Vienen que buena música El día de hoy Cantándole al amor Aquí en la casa de Café Caliente Ya lo saben Todo esto lo hacemos Con mucho cariño Para llevarles consentimiento Y amor hasta sus casas El día de hoy Tenemos casa llena Como han visto aquí Y por supuesto Queremos consentirlos A ustedes También Y que se lleven Por supuesto Increíbles premios De parte de la casa De Café Caliente Y de algunos colaboradores Que tenemos como invitados especiales El día de hoy Pero déjenme decirles Que también Los queremos llevar de viaje Señoras y señores Café Caliente Y VendameHN.com Celebran el mes del amor Y la amistad Y te llevan a disfrutar Junto a tu pareja De las bellas playas de tela Todo incluido Muy fácil participar En este sorteo Solo tienes que descargar La aplicación VendameHN En tu celular Seguir Café Caliente VTB en Instagram Y VendameHN En Facebook Y así estarás participando De una estadía romántica Todo incluido A las bellas playas de tela Y recuerda VendameHN Lo mejor está por llegar Ahí está Ustedes ya lo saben Por supuesto Nosotros queremos consentirlos Como se debe Queremos que disfruten Del amor En este día Y así puedan ir A las bellas playas De tela Y disfrutar Todo incluido Para dos personas Usted Y un acompañante Y un acompañante Para que así disfruten Del amor Y por supuesto De la amistad Porque no también Así que Ya lo saben Ustedes pendiente A seguir todas estas Indicaciones Para que estén participando El 26 de febrero Será la rifa Y estaremos dando Los ganadores Aquí en la casa De Café Caliente Bien Vamos a seguir Por supuesto Con premios El día de hoy Lo que les estaba comentando Y es que tenemos Una invitada muy especial Y es Nathalie Que nos acompaña Desde Lala Fun ¿Cómo ha estado Nathalie? Un placer Tenerla aquí En la casa De Café Caliente Por el espacio Mucho gusto Miren Aquí ya tenemos Un premio Que nos acompaña De Lala Fun Para que usted en casa Se llene de amor Y bueno Y si no ha comprado Un regalo Que mejor Un obsequio De parte de ustedes Cuéntenos Quienes son Lala Fun Bueno Lala Fun Es una empresa Que se encarga A distribuir O vender flores ¿Verdad? Y decoraciones Y pues Como dice En mi página Siempre las flores Son el mejor obsequio Que alguien puede regalar A las mujeres A la mayoría Nos encantan las flores ¿Verdad? Y bueno Hay hombres Que también les gusta Que les regalen flores ¿Y por qué no? Así que de repente Pues estamos En toda la disposición De poder recibir pedidos Todavía estamos abiertos A pedidos Para este fin de semana ¿Verdad? Lo que es Sábado y domingo Y Sorprendan Con un buen arreglo De flores Bien Lala Fun Dice presente En el amor Y la amistad Por supuesto De la casa de café caliente Y nos trae Este bello detalle Que usted lo puede regalar Usted puede participar Los invitamos Que desde ya Sigan la página De Instagram ¿Cómo lo encuentran En Instagram? En Instagram Estamos como Lala Fun 24 Y en Facebook Nos pueden encontrar Como Lala Fun Bueno Ahí está Usted sabe Todavía está a tiempo Hoy es viernes Todavía Un buen día Para que se prepare Para el domingo Si nos pueden escribir A nuestra página De las redes sociales ¿Verdad? Ahí nos pueden Tenemos un catálogo Que hemos hecho especialmente Para el día del amor Y la amistad Pero igual Si no están interesados En cualquier producto Del catálogo Puede ser cualquier otra opción De las que tenemos En nuestra página ¿Ustedes tienen la facilidad De personalizar Algo que ustedes Algún arreglo Que quieran Hay gente que nos dice No, no le gustan las rosas Entonces pongámosle Claveles Entonces el cliente me dice Y yo pues lo adecú Igual nos ajustamos A diferentes presupuestos ¿Verdad? Porque hay gente Que le gusta pues algo muy grande Otros que le gustan Algo más pequeño Claro O tengo disponibilidad De esta cantidad de dinero Y entonces nosotros Nos acoplamos a su presupuesto ¿Verdad? Hacemos envíos Este 14 de febrero Lo tenemos envío gratis Dentro de Tegucigalpa Para que todos Aprovechen esta oportunidad ¿Verdad? Así que todavía Pueden escribirnos A través del pago Puede ser transferencia O en efectivo Bueno, ahí está Miren, Lala Fog Nos acompaña el día de hoy Ahí tenemos la página De Instagram Vengan seguir rápidamente Para que puedan participar Por supuesto En este bello arreglo De flores Que está pendiente Para el 14 Si usted está pendiente Para el 14 Ahí es un buen regalo Y bueno Ya lo tenemos pendiente Ahí estamos viendo Un poco de la página De Lala Fog Para que usted le pueda dar Seguir Y así conocer Todos sus arreglos florales Así que ya lo sabe usted Qué mejor que regalar Un buen arreglo floral Y ahí lo acompaña De cualquier cosita Lo puede personalizar Así que ya lo saben A seguir Lala Fog ¿Algún número de teléfono Nathalie En el cual te pueden contactar? Sí, 3190-2603 Es nuestro número Nos pueden escribir En un whatsapp Y nosotros ahí Con mucho gusto Les podemos atender Bien Ahí está Muy pendientes ustedes De la Casa de Café Caliente Señoras y señores Porque este es solo Uno de los premios Que se vienen Para todos ustedes Vamos a ir a una pausa comercial Muy pendiente De la señal de BTD Porque ya regresamos Con premios Aquí en la Casa de Café Caliente Ya volvemos con más de Café Caliente Miren qué bonito Qué bonito lo que tengo Yo aquí estoy rodeada De talento Estoy rodeada de cosas hermosas Ya sabemos que este fin de semana Será una fecha sumamente importante Y los chicos de Party Balloons Que nos están acompañando hoy Tienen mucho trabajo Por hacer Sorari Zambrano y también Jorge Palada Nos acompañan hoy Por parte de este hermoso Emprendimiento Que ya hemos tenido En reiteradas ocasiones Aquí en Café Caliente Chicos Hablemos de este día Que yo creo que ustedes Están preparando ya hace meses Para lo que se viene El domingo Que es el día de San Valentín Bienvenidos Muchas gracias Gracias a Café Caliente Por siempre tenerlos De invitados Verdad Muchas gracias Y la verdad Desde ya Desde ya Estamos Con bastante trabajo Gracias a Dios Y aquí tenemos La muestra De los arreglos Que vamos Que vamos a tener Y ahorita ya tenemos Entrega Y estamos más que listos Ok Vamos a hablar acerca De estos arreglos Porque ustedes siempre Escuchan lo que el cliente quiere Quieren sorprender Miren que hermoso Lo que está ahí en pantalla Estamos hablando De una máxima expresión Y muestra de amor Para esa persona Que tanto queremos Hablemos acerca De estos pedidos Que es lo que la gente Pide con frecuencia Para estas fechas Bueno Para estas fechas Rosas Chocolates Pero nosotros Esta vez Que hicimos innovar Cuando entramos Y lo vimos en el canal Nosotros dijimos Que emoción Porque nosotros dijimos Hagamos un San Valentín Distinto No rojo Sino rosa vieja Y justo como ustedes Andan hoy vestidos Nosotros también Lo decidimos La delicadeza La delicadeza Que se ve Porque prácticamente Siempre Como hombres Nos gusta Alagar A nuestras novedas A nuestras amigas A nuestra pareja Entonces Con frecuencia Ahorita lo que nos están Pidiendo Rosas Buquets Igual Globos personalizados Hace poco entregamos Uno que decía Te amo mi reina Entonces Muy bonito Entonces Son cosas que nos piden Casi a diario Estamos haciendo entregas Ya desde el lunes Estamos en eso Y estamos súper Súper atareados Bueno Atareados Y gracias a Dios Porque hay trabajo Y ustedes tuvieron Esa iniciativa De no permitir Ser derrotados Por la pandemia Y bueno Aquí vemos Algunas de las muestras Como nuestros chicos Nos están diciendo Y yo estoy viendo Este acá Soradi Y yo me digo ¿Cuánto tiempo Le tomó La infladita De los globos Acomodarles La base El globo grande Todo eso Requiere de tiempo Requiere de tiempo Y también medidas Que vamos viendo Esta flor No queda aquí Vamos a ponerla aquí Y así vamos También tenemos aquí Esta muestra Fíjense bien Que tenemos personalizados Hacemos cualquier personalizado ¿Verdad? En los globos Y en este caso La clienta lo pidió Así como Que bienvenido Roberto Una bienvenida Para su amado Mira que bonito Que bonito De verdad Bueno Yo les comentaba Que por experiencia Lo digo Ese tipo de globos Ese tipo de arreglos Duran bastante Entonces por eso La gente los podía pedir Con antelación Sí Y les quedan Para las fotos Duran bastante Duran bastante A nosotros Nos duran como Tres semanas Y eso que juegan Los niños juegan Se toman fotografías Lo llevan al aire libre Bajo del sol Y tienen arreglo Para Pari Balú También se ha dedicado A decorar fiestas Ustedes lo llaman Y le dicen Vaya por ejemplo Hay personas Hay personas Que lo hacen Ya mañana es 13 Y el 13 Es el día del soltero Entonces dicen Hoy es la fiesta Anti Anti San Valentín Y hay gente Que hasta se compra Su piñata Y hace las decoraciones También En dado caso Que alguien le diga Mire quiero que me vengan A decorar aquí La fiesta Super bonito Pero anti San Valentín Vamos a escoger Otro tipo de colores ¿Verdad? Ustedes están preparados Para todo tipo de ocasión Así es Estamos preparados Para cualquier tipo de ocasión Cualquier evento Justo ayer Entregamos un arreglo Déjenme comentarle Que nos llamó una señora Y nos dice No, yo me quiero regalar Un arreglo Del día del amor Y la amistad Y nosotros Y entonces Dijimos que bien O sea es amor propio Entonces Venimos y nosotros Estábamos asustados Porque no esperábamos Tal vez esa llamada Y fue así Nosotros con mucha dedicación Con mucho amor Le hicimos algo especial Justo para el deseo Que ella tenía En ese momento Tiene que bonito Regalarse Eso Eso es algo Que de verdad Viene a sacudir A muchas personas Que en ese momento Dice A mí no tengo a nadie Aquí cerca No tengo amor Y bueno Muchos piensan Que el día del amor Y la amistad Es únicamente eso Amor carnal Y no se trata de eso También hay amistad Miren que bonito Que bonita lección La que nos ha dado Esta señora Es ¿Saben qué? No, yo me voy a regalar Mi propio ramo de flores O mi propio ramo de globos Como ustedes Los hacen también Así es Así es Nosotros hacemos flores Bueno, para el día de la mujer Nosotros trajimos Acá una de ustedes Está todavía en mi casa Sí, me imagino Porque Bueno, como les decimos Ese día de la mujer Una rosa para otras rosas Y entonces Eso es lo que intentamos Pues llenar de alegría Llenar de amor De entusiasmo A cada uno De nuestros clientes También nos acomodamos Al presupuesto Digamos Si no tienen para flores naturales Nosotros hacemos flores con globos Igual puede ser reducido O también Extremadamente grande Hasta donde el cliente quiera Nosotros logramos llegar Ustedes se acomodan A las necesidades del cliente Eso es algo tan lindo Chicos ¿Cómo los encuentra la gente En Instagram? Vamos a hablar de eso Porque es importante Conocer el contacto Para hacer los pedidos ya Sí, bueno En Instagram Nos pueden encontrar Como Party Balloons HN Igual que en Facebook Y nos pueden contactar También por WhatsApp Al 3355 0607 Ahí está entonces El número de teléfono El contacto Para que usted pueda Aprovechar Y para este San Valentín Poder obsequiar Estos Estos Hermosos detalles Estos regalos Detalles Porque yo creo que Este día Más de detalles Más de detalles Sí, hay personas que dicen Ah, nosotros queremos Que los arreglos También lleven flores naturales Que lleven En dulces Y también Le ponemos Todo lo que el cliente Necesite Party Balloons Está ahí Más que listo Y usted que nos está Viendo en este momento Y que está checando Ahí por medio de la pantalla De BTV La página De Party Balloons Les vamos a contar Que hay un obsequio Muy bonito Que usted puede dar El día de hoy Mire que bonito Party Balloons Le trae a usted Este arreglo Que está aquí Cerca de Jorjito Para que lo pueda regalar De qué manera Usted ya conoce Las mecánicas Que utilizamos acá Usted tiene que seguir La página de Party Balloons En Instagram Y de esa manera Nos envía A nuestro Whatsapp El comprobante Y así está participando Pilas La gente que está participando Ahí en casa Tomen la captura Enviéndolas A nuestro Whatsapp Y se puede llevar Este bonito arreglo Me encanta Jorge Sí, así es Yo creo que Bueno, sale un poquito Más económico Yo creo solo participar Un mensajito Agarrar nuestro celular Dale, darle seguir Y eso no es nada Tenemos otra promoción Nosotros A cada uno De los televidentes De Café Caliente Si a nosotros Nos llega A nuestro Whatsapp O nuestro Instagram Les vamos a dar Un obsequio aparte Si nos mandan La captura De que ahorita Nos están viendo Que están viendo El programa Entonces nosotros Nos hacen el pedido Y nosotros agregamos Otro obsequio extra Que es sorpresa Para cada uno de ellos Piensan en todo Amigos Óiganlo bien Usted ya se fijó En estos arreglos Usted quiere Regalar algo así Para este día De San Valentín Lo que tiene que hacer Es comunicarse con ellos Y todavía le agregan Otro obsequio Obviamente para su mamá No vaya a andar De ahí de pícaro Queriendo regalarle A todo el mundo Es así No es así señor No pero se vale Se vale Eso No también tenemos Otra sorpresa Ajá En nuestra página De Instagram Nosotros tenemos Lo que es un giveaway Se realiza el día de mañana Ese gran sorteo Entonces pueden participar Son pasos Bien cortos Los que van Los que tienen que realizar Y lo mejor De este giveaway Es que nosotros Estamos en conjunto Con otros emprendedores Nuestro objetivo principal Es apoyarnos Entre emprendedores Entonces creo que Muy buena opción Para poder participar Y sobre todo Que también es para El 14 de febrero Ya está Le resolvió a ustedes El problema De que voy a regalar Muchísimas gracias Gracias por su visita De verdad chicos Gracias a ustedes Es un honor tenerlos Y también para todo el staff De Café Caliente A seguir entonces Party Balloons Participen Y pendientes del giveaway Que tienen para mañana Gracias chicos No muchas gracias A ustedes A Café Caliente Verdad Por recibirnos Con esa Nosotros decimos Con Jorge Siempre nos reciben Muy bien Y muchas gracias Y a todos los televidentes Por favor Hagan sus pedidos Para que queden Cachetones Van a llevar Un regalo Se van a llevar Muchos premios También Para varias personas Para varias personas No solo un arreglo Ya me preocuparon Gracias Jorge Un abrazo Y de verdad A seguir entonces Party Balloons En toda ocasión Ellos están presentes Para satisfacer Sus necesidades Seguimos con más De Café Caliente Ya está Luisito Con nuestro invitado De oro De verdad Un abrazo para él Acá a la distancia Y bueno Luis Voy con vos Que interesante Lo que nos traen Nuestros amigos De Party Balloons No queden cachetón Como yo decían por ahí Queden cachetón De amor Con su pareja Por supuesto Continuamos con más Aquí en la casa De Café Caliente Y definitivamente Tenemos una casa Llena de derroche De talentos Y por supuesto Cinco estrellas Así como lo menciona Diana Pues ya nos acompaña Junto aquí A la casa de Café Caliente Nuestro amigo invitado El diseñador De moda internacional Jerry Cárcamo Que dice presente Porque hoy En el día del amor Y la amistad No podían faltar Estos outfits Que usted tiene que Lucir Para que lo miren Mago a Perry Definitivamente Bienvenido Jerry Es un placer nuevamente Tenerte aquí En la casa de Café Caliente Gracias Gracias siempre Por invitarme Es un placer venir Y pues hablar de moda Así es Precisamente vamos a hablar De moda Y esta vez yo me vine Aquí al segmento A decir Porque yo también Quiero preguntarte Algunas cositas Al final del segmento Pero bien Vemos aquí Una paleta de colores Que es lo que está Top Para celebrar Este día Del amor y la amistad Jerry Bueno sí Recordemos que Siempre cuando hablamos De amor y la amistad Siempre pasamos en rojo Rosado Pero hoy traje Otras opciones Ahí también Que pues son divertidas Pues acoplándonos A la situación Que estamos viviendo Actualmente Claro que sí Miren Ha sonado mucho Que para este año En pandemia El rosa Es lo top Para el día Del amor y la amistad ¿Cómo ves eso? Porque miro que En tu paleta de colores De recomendaciones Tienes rosa Sí De hecho el rosa Pues está viniendo A sustituir lo que es el rojo Que normalmente sabemos Que es lo que se usa Para estas fechas Bien Aquí estamos viendo En pantalla Una camisa Que lo particular A mí me llama mucho La atención Vamos Jerry Si querés Comencemos con esta Que ya Angelito Nos puso ahí Jerry Cárcamo Esta camisa Está espectacular Jerry De donde la veamos A donde la veamos Y más que tiene plasmado Tu marca Muy reconocida Sí Fíjate que esta pues Es una tendencia Que seguí Que es lo que es El tie dye Nada más que esto Es más artesanal Esta es una técnica De pintura Que se hace pues Con pintura acrílica Y los prints Son originales Solo puedes hacer uno No puedes hacer otro igual Y bueno Tiene la estampa De mi marca Y pues es una camisa Que es muy funcional Puede ser para ponerla Con unos jeans Con unos shorts Con unos buzos O sea es una camisa Multibusos Yo estuve leyendo Un poco sobre esta colección Y de hecho La inspiraste en eso Para que las chicas En casa Y los chicos También que nos están viendo Puedan estar cómodos En esta nueva realidad Que hay muchos trabajos De casa incluso Pero no dejamos De vernos Con glamour Se podría decir Con moda Es correcto Esta es de chica Y tiene un detalle Por supuesto Acá de un zipper Y estamos viendo Algunos detallitos Que son originales tuyos Pero hablamos un poco De toda la paleta De colores Que traes Bueno Déjame decirte Que esta prenda Es una prenda unisex La puedo usar Tanto un chico Como una chica Es una camisa Una estructura básica Es una camisa floja Que puede funcionar En el cuerpo De una chica O de un chico Y está muy de moda Que las parejas Salgan a cenar Si lo van a hacer Que vayan con la misma camisa Y que hagan ese match De outfit Correcto Y entonces solo Te escriben Y pueden adquirir Estas camisas Así es Ya sean Bueno son unisex Es correcto Solo lo que cambiaría Me imagino es la talla Así es Correcto Miren que bonito Para que usted se vaya Con Jerry Carcamo a cenar O que vienen una película O algo Que tenga planeado usted Por supuesto Y que anden igual Las fotografías Definitivamente Se van a ver Espectaculares Con esta Con este nuevo diseño De Jerry Carcamo Pero bien Hablemos ya de un poco Veo que tenés también Algunas faldas por acá Tenemos negro Con estampados Cuéntame un poco Jerry Bueno Vamos a empezar Hablando pues de esta falda Para terminar Lo que es el rosa Y bueno Esta es una falda Que puede funcionar Para una reunión casual La puede usar con tenis Con tacones Con un top Con una camiseta O sea puede funcionar Con todo Y pues sabiendo De que tal vez En esta fecha No se va a salir Sea un caso O en el mayor De los casos Pues se va a hacer Algo en casa Pues es perfecta Para verse bien Para cambiar Y pues tiene un poco De volumen Tiene bolsillos Y pues es lo que Toda mujer siempre busca En una prenda Estar cómoda A la chef Así que bien Vamos a estar ahí pendiente Bueno vamos a ver Tenemos esta camisola Amarilla Que es muy descubierta De la espalda Y pues esto es Como ya algo Bien diferente Pues esto se puede Combinar con unos jeans Con unos shorts Y es algo Totalmente libre Flojo Y para esas chicas Que son un poco atrevidas Pues que les gusta Mostrar piel Que quieran mostrar espalda Pues es la camisa perfecta Podemos usarla Para salir de día De noche Pues la verdad Que el color Llama bastante la atención Y al combinarla Con otras piezas Pues hace el auge perfecto Luego acá tenemos Estampado de aves En una mini falda Que pues Es un poco deportiva Siempre recordemos Que la tendencia deportiva Va a estar muy fuerte Este año Lo que es el sportwear Y sabemos que la tendencia deportiva De hecho está de moda Porque tenemos que estar en casa Correcto Está el teletrabajo Esta que recibe Estos clases Vía online Entonces ya no necesitamos Salir tanto Hay que estar lo más cómodo posible Correcto A la calle Y pues esta es una prenda Que te ayuda mucho Es muy funcional Y luego como siempre digo Con una camiseta O un top O una camisa Manga larga Anudada a la cintura Quedaría perfecta Son looks que Son muy juveniles Muy versátiles Y que pueden hacer ver Pues a la persona Moderna Y al mismo tiempo casual Y también Muy cómodo Que es importante Tenemos acá pues Una pieza estrella De la temporada Que son los buzos Los buzos pues Vinieron desde el año pasado Por estar en casa Estar cómodo Y se han quedado Y en este caso Pues vemos uno Que tiene un estampado Muy original De que son de aves Que también es de una De mis últimas colecciones Y pues son prendas Que ayudan a estar cómoda En este caso También esta es una Prenda homisex La puede usar un chico Como lo puede usar una chica Si es una chica Pues puede ponerlo Con zapato alto Con zapato bajo O con lo que se quiera combinar Y dar ese look Siempre atrevido Y a la vanguardia Para el día del amor Y la amistad Bien cómodas en casa Y vestir diferente Claro Que a veces también No porque te digan El día del amor y la amistad Tiene que ser rojo rosado También existen otras opciones Siempre estando más cómodo Claro Y bueno pues aquí tenemos Lo que es algo Mucho más elaborado Mucho más elegante Es una chaqueta traslapada Que pues funciona también Como un mini vestido Y este si funciona Como para una chica Que bueno le digan Bueno mi amor Le diga el novio Te voy a llevar a cenar hoy Es correcto Entonces ahí está Lo puedes poner con una bota Lo puedes poner con unos zapatos altos Con unos tenis Y pues va a dar totalmente Lo que es un look muy elegante Y al mismo tiempo también casual Y obviamente pues muy vanguardista Por el estampado que tenemos Y para la gente tradicional También tenemos el rojo Que es muy común Por supuesto Hablemos de estos rojos Que nos trae por ejemplo esta Vamos a ver Miren esta Esta a las chicas Me imagino que ahorita Siempre holgado Les va a gustar por la comodidad Es correcto Siempre volvemos al tema De que por pandemia y todo Buscamos siempre la comodidad Buscamos estar cómodos En donde sea que estemos Y pues este es un vestido Que es totalmente cuadrado Es un vestido que va a ayudar A cualquier mujer A tener una silueta Pues un poco más Discreta No va a marcar nada No va a seguir nada Yo en tu Instagram Lo vi este Disculpa ayer Con unos tenis Y se miraba muy bien Es correcto Si La verdad que todas estas prendas Están diseñadas Para combinarlas De acuerdo al estilo de vida Que lleve la persona Que los use De repente Si la persona quiere ser Un poco más casual O si quiere ser Un poco más elegante Pues solamente Con los accesorios Le da esa subida de nivel Y por supuesto También tenemos Este de acá Que este me imagino También es muy cómodo Con tenis Lo pueden utilizar Este es súper cómodo De hecho pues Es bien divertido Lo se puede usar Hasta como un jumper Que lo pueden usar Por ejemplo Con una camisa Con una camiseta Y unos tenis Y está fenomenal Es un vestido flojo Que es holgado Y pues lógicamente Solo por tener el color rojo Pues ya evoca Un poco más Lo que es la festividad De la temporada Que el rojo Evoca pasión Y que pues nos evoca Esa Fervialidad De lo que es El día del amor Y la amistad Bien Miren que interesante La paleta de colores Por supuesto Y el talento Que Jerry Cárcamo Nos trae Para este día De San Valentín Ya lo saben Ustedes pueden encontrarlo En las diferentes redes sociales Jerry ¿Cómo te pueden encontrar? Así es Lo pueden encontrar En Instagram Como Jerry Cárcamo Y también en Facebook Como Jerry Cárcamo Ahí estamos viendo Tu Instagram Jerry Cárcamo Tal cual La imagen Para que no haya pérdida Así es Ese es tu logo Por supuesto Ahí está Y ustedes pueden seguir Y acompañar Los diseños diferentes Que tiene Jerry ¿Te pueden contactar A qué número Jerry Para hacer alguna cita? Bueno Por lo general Siempre la gente Me localiza A través de las redes sociales Y ahí siempre Hay un mensaje automático Que responde Ya con un número Para donde me pueden localizar Para tener la facilidad Es correcto Sí Así es Bueno Ahí está Esas son las tendencias Para este día De la March Y la amistad Como le digo aquí a las chicas Gracias Jerry Por acompañarnos Definitivamente Muy sabio tu conocimiento Y por supuesto Qué bueno Que lo puedas transmitir A todos nuestros cafezosos Sí claro Siempre es bueno Pues aconsejar a la gente Y decirle Pues qué puede usar Y también traer opciones diferentes Así como pues vimos Una paleta de colores No toda rosada No toda roja Pero sí muy acertada Para lo que es esta celebración Ahí está Muchísimas gracias Jerry Nuevamente Continuamos con más En la Casa de Café Caliente Porque se viene Un programón el día de hoy Lleno de premios Con las chicas Adelante Y bueno bueno Continuamos con más información Aquí en la Casa de Café Caliente Y es momento de hablar un poco Acerca de lo que estamos celebrando El día de hoy Y qué es bueno El día del amor Y de la amistad Un poquito adelantado Sabemos que es el 14 Que es este domingo Pero aquí en la Casa de Café Caliente Lo estamos celebrando El día de hoy Viernes Y hablamos también un poco Acerca de quién fue San Valentín Cómo se inició este día Qué fue lo que hizo Realmente Siempre apoyar Lo que es el amor Lo que es el sentimiento La amistad Para mí va a ser algo Grandioso ¿Por qué? Bueno Obviamente sabemos Que muchísimas personas en casa Tal vez han pasado Alguna desilusión Les han fallado Muchísimas ocasiones Han tenido amigos Que son hipócritas Gente que les ha puesto Los cuernos Pero yo le tengo que decir Honestamente El día de hoy Que usted en casa Debe de tener siempre esperanza Debe de tener siempre fe En las personas Existen corazones Que realmente son puros Son nobles Y solo que cuesta Un poquito de trabajo Encontrarlo ¿Verdad? Pero en algún momento Lo vamos a encontrar Todo es en su tiempo Hay que sacar todo resentimiento De nuestro corazón Y obviamente pues celebrarlo Todo el año ¿Verdad? El día del amor Y de la amistad Pero también hay un día En especial para eso Así que vamos a ver Una nota a continuación Preparada especialmente Para todos ustedes Cada 14 de febrero Se celebra en varios países Del mundo Con gran entusiasmo Y alegría El día de los enamorados Y de la amistad O más conocido Como día de San Valentín Un día muy especial Para muchos Donde se resalta La importancia Del amor y la amistad Y que pese a la creencia De su origen comercial Viene de mucho antes Concretamente Del siglo tercero En Roma Y de la muerte De San Valentín Un sacerdote Sentenciado por celebrar En secreto Matrimonios De jóvenes enamorados Es una fecha Muy especial Para los enamorados Y amigos Que expresan Su amor y cariño Es una celebración También En que los enamorados Se hacen regalos Como flores Bombones O chocolates Se dedican Cartas Y tarjetas Y se escriben Mensajes Para expresar su amor Y es un día Donde la gente Sale a cenar O asisten A eventos temáticos Todo esto Ha contribuido A que mucha gente Critique Que haya perdido Su espíritu original Y que se haya convertido En un día De celebración comercial El día de San Valentín También llamado Día del amor Y la amistad Es celebrado El 14 de febrero En casi todos los países Sin embargo También Se celebra El tercer domingo De septiembre El día del amor Y de la amistad La tradición De ofrecer tarjetas En esta fecha Se remonta En el año 1842 Cuando la artista Y empresaria Esther Holland Popularizó Las tarjetas De San Valentín Y de la amistad Las tarjetas Eran adornadas Con motivos románticos Y con imágenes Asociadas A parejas De enamorados Rosas Corazones Y a cupidos Que representa Al dios Del deseo amoroso En la mitología romana Hoy en día Es muy común Regalar tarjetas Tanto en cartón Como digitales A nuestras parejas Novios o novias Y incluso A nuestros mejores amigos Para recordar La importancia Del amor Como sentimiento De la unión Y la felicidad Y tú en casa ¿Qué celebrarás? ¿El día del amor? ¿O el día de la amistad? Escríbenos A nuestras redes sociales Que si es comercio O no Bueno Eso está En usted decidirlo Yo realmente Me considero Una persona Muy afortunada Porque puedo celebrar Ambas cosas Puedo celebrar El amor Y puedo celebrar La amistad Honestamente Y en casita Debemos de dejar Todo resentimiento Todo el rencor Y empezar a amar Un poquito más A nuestro prójimo Ya lo mencionaba Diana En ocasiones anteriores No quiere decir Que simplemente Sea un amor carnal Un amor sexual Sino también Un amor al prójimo Un amor a nuestros familiares A nuestros amigos Yo creo que la amistad Realmente es algo valioso Que todos debemos De aprender a respetar Y debemos de valorar también Y bueno Aquí en la casa de Café Caliente Estamos conmemorando Este día tan especial Iremos a una pausa comercial Usted no nos cambie Que regresamos Con más de Café Caliente Vamos a cantar una canción de amor Por este día importante El amor y la amistad Que se llama Deja que salga la luna Con mucho cariño Para la gente que nos está viendo El charrón Miguel Ángel Cantante chileno Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más La verdad que Esta canción es muy linda Si usted escucha la letra Y se la puede dedicar a su esposa A su novio A su novia Tiene mucho corazón De verdad Una linda canción Hasta eso Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debí al destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Yo sé que no hay en el mundo Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Deja que salga La luna Muchas gracias Y bueno bueno Ahí estaban señores Definitivamente Belleza de canción Doña Cruz El día de hoy Vamos a hacer un peinado Para este 14 de febrero Yo creo que Es súper interesante Mantenernos hermosas Mantenernos guapas siempre Doña Cruz me dijo Bueno Le voy a hacer algo Muy bonito Muy elaborado Cuénteme Pues aquí le vamos a hacer Un peinado romántico Un romántico Bueno Vamos a comenzar por aquí Entonces Para que usted Me vaya colocando Las cosas en el cabello Y cuéntenos También Doña Cruz Donde la podemos Encontrar a usted En redes sociales Pues en las redes sociales Me pueden encontrar En Facebook En Instagram Como estudio de belleza Como estudio de belleza Así la encontramos En redes sociales ¿Hace cuánto se dedica Esto Doña Cruz Para que me vaya Comenzando aquí A peinar ya Pues ya tengo Treinta y seis años De estar laborando En esto Y Y muy bonito Me encanta Mi trabajo Sí Claro Y bueno Ahí estaba Vamos a ver ¿Qué es lo que está En tendencia En estos momentos Doña Cruz Ya conmemorando Pues este día Súper interesante Que es el Día del Amor Y la Amistad Podemos hacer recogido Podemos hacer ya Un cabello más suelto ¿Qué es lo que podemos Utilizar para esta catorce? Pues mire Ahorita están Los Están las ondas Están los agarrados Muy hermosos Sencillos Muy lindos Para que se miren Cómo se llama La persona Moderna Claro Bueno Vamos a comenzar Por aquí ya Ya Doña Cruz Trajo todos sus Implementos Para colocarme En el cabello Y vamos a quedarnos En este lado Del set Para que ella Vaya elaborando Su peinado Yo posteriormente Les voy a ir mostrando Cómo va avanzando El peinado Y cómo queda La finalización De este hermoso Es un recogido Doña Cruz Que me va a hacer El día de hoy Yo estoy sorprendida Porque no sé Qué es lo que me va a hacer Sí Aquí le voy a hacer Algo bonito Un recogido Para que Se vaya Ya a dar Con su novio O su esposo Mi novio O mi esposo O cualquiera De los dos Bueno Ahí estaba Entonces ustedes En casa pendiente Porque Doña Cruz Me va a sorprender El día de hoy Aquí en la casa De café caliente Con un peinado Bellísimo Para este 14 de febrero Fácil de elaborar También para que ustedes En casa lo puedan realizar Y ahora nos vamos A trasladar Hasta la cocina Y posteriormente De eso Les voy a mostrar Cómo quedó de guapa El día de hoy Ok Cheque Bienvenidos nuevamente A esta cocina Deliciosa Los aromas Que tenemos nosotros Acá Estamos preparando Ya una cena Muy especial Para ese día Especial Que ustedes tengan El domingo Vamos a hacer El día de hoy Un platillo Que todo el mundo Ama Un platillo Que todas las mujeres Pues nos morimos Casi puedo deciros Que así ¿Verdad? Por comer Eso ¿Y qué estamos hablando Del día de hoy? Estamos hablando De pasta Alfredo con pollo Así que chicos Y chicas Ustedes pueden Hacérselos A esas personas Especiales Que ustedes tengan Allá en casita ¿Cómo vamos a empezar? Entonces de aquí Yo tengo Cortado el pan Tengo cortado el pan De una manera Que se llama Crostini Crostini Eso quiere decir El tamaño Que no puede ser Más de una pulgada Si nosotros queremos Saber cuánto Es una pulgada Una pulgada Es el tamaño De mi dedo Hasta donde está Pues los pliegues Del mismo Eso es una pulgada Lo que vamos a hacer A continuación Yo sí les he mencionado En los programas anteriores Que a mí me encanta Tener aceite con ajo ¿Por qué? Porque el aceite con ajo Nosotros podemos Agregarlo a casi cualquier Tipo de preparación Y nos queda bien Entonces Vamos a agregar Un poco de aceite Con ajo Sobre nuestros panes Que ya hemos cortado Para pasarlo A lo que es el horno Que está precalentado A 350 grados Y esto nosotros Lo vamos a dejar Por aproximadamente Unos 15 minutos 15-20 minutos Siempre observándolos ¿Verdad? Para que no Se nos vayan a quemar Y dándoles vuelta En el transcurso Que nosotros lo tengamos En el horno Luego de ponerle El aceite Entonces Nosotros vamos A proseguir A poner El queso mozzarella Sobre el mismo De una manera uniforme Para que todo esto Se derrita Y sea deliciosamente Delicioso Aquí en su cocina De café caliente Bueno, entonces Seguimos aquí Poniendo el queso mozzarella Y en casa Ustedes pueden sustituirlo Porque sí O también El queso que ustedes Tengan de su preferencia No se preocupe Eso le va a dar También más sabor Y más autenticidad Ponemos esto por acá Y lo llevamos al horno Recuerden 450 grados Nuestro horno Por aproximadamente De 20 a 15 minutos Luego tengo aquí Mi agua Que ya está hirviendo Ustedes ahí en casa También pueden agregarle Sal al agua Pueden agregarle aceite Al agua Si ustedes desean Realmente que Nosotros los chefs Decimos No tiene ningún Ningún tipo de diferencia Pero si ustedes quieren Y eso costumbre Bien lo pueden hacer No va a ser nada malo Y recuerden Como siempre les he dicho Nunca, nunca Por favor Nunca Quiebren su pasta Solo Pónganla Dentro de su olla Que ya está hirviendo El agua Y presionen suavemente Hasta que esta Vaya Tomando la forma De nuestra ollita Y vaya cocinándose Esto ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar Una mejor presentación En nuestro plato Con tallarines completos Y si se fijaron Esos tallarines Pues son planos Y se llaman Fettuccinis Así que hoy Es Fettuccini Luego ¿Qué vamos a seguir Haciendo nosotros Ponemos por acá Ya está también Calentando nuestra sartén Y vamos a poner Siempre la mezcla De aceite Con mantequilla Para evitar Que los sólidos De nuestra mantequilla Pues se quemen Con el calor Y vamos a Pues esporvorearlo Por toda Nuestra Sartén Dejando todo Sumamente cubierto ¿Verdad? Ningún espacio Para que no se nos pegue Ningún tipo de grumitos Por ahí Y el pollo Sí, ya les había mencionado El pollo ¿Verdad? El pollo Lo ponemos Sobre Dos toallitas Para quitar Lo que es el exceso De agua De líquido Con el que vienen Así como lo vemos Nosotros aquí Y Ya después De hacer esto Nosotros nos aseguramos De Que nuestro pollo Tenga el sabor Y la frescura Que nosotros buscamos Está seco Por ambos lados Solo le ponemos Un poco de Condimentos Sobre esto ¿Qué lleva estos condimentos? Sazón italiano Lleva sal Pimienta Sal de ajo Y sal de cebolla Lo ponemos En ambos lados Y tiene forma De corazón Ya vieron ustedes Hasta el pollito Hasta el pollito El día de hoy Nos está ayudando A celebrar este día Anticipado Lo ponemos entonces En nuestra sartén Escuchen ese Sí, 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 leo Sí, sí, leo Delicioso Y muy bonito Y muy bonito Que a nosotros Los chefs Nos gusta Vamos a limpiar Aquí entonces Y mientras Nosotros esperamos A que esto se haga Yo les tengo Una pregunta Que hacer ¿Tiene Su computadora Lista? Tú también La puedes tener Lista Con la nueva promoción De la colonia Mi compulista En el regreso A clases Por la compra De 150 lempiras O más Que incluyan Las marcas Patrocinadoras Y presentando Tu tarjeta De ahorros Podrás ser El ganador De una De las 53 Computadoras ¿Qué esperas? Tú podrás Ser el ganador Y tener Tu compulista Para el regreso A clases Yo quiero mi compu Así que voy a participar En esta gran promoción Porque si bien Que me hace falta Nos vamos entonces A una pequeña pausa Mientras nosotros Esperamos a que se nos Haga este pollito Y regresamos Con más sorpresas Aquí en Café Caliente No nos cambien Ya regresamos Continuamos con más Aquí en la casa De Café Caliente Pues déjenme decirles Que con esa bella toma Con la que iniciamos El día de hoy Yo me hago una pregunta Y es que yo todavía No tengo listo El regalo Para este 14 de febrero Pero todavía hay tiempo Me decían Nuestros amigos Invitados del día de hoy Fiestón HN Ellos siempre dicen Presente a la casa De Café Caliente Y por supuesto Ya es parte de la familia Nancy Bienvenida ¿Cómo está? Hola Luis Muy alegre de estar aquí Celebrando el amor Y la amistad con ustedes Con los cafezosos Y todo ese público lindo Que nos está viendo El día de hoy Con este arreglo precioso Que ya vamos a decir Cómo no se lo van a ganar Ahí está Mire Nancy Para nosotros también Es un placer Tenerla aquí En la casa de Café Caliente Pues siempre consintiendo A nuestros cafezosos Y vemos aquí Un te amo Muy lindo Muy espectacular Y tenemos un pequeño Obsequio dentro De ese globo hermoso Que estamos viendo A continuación en pantalla Nancy ¿Ustedes personalizan Todo tipo de arreglos Para estas ocasiones? Sí Fiestón tiene Todo ese detalle Que tú andas buscando Para esa persona especial Va personalizado Con su nombre Con su frase favorita Si le dicen Gordito Gordita Flaco Flaca Eso lo tiene Fiestón Tenemos flores Dulces Globos Bueno Lo que ustedes No se pueden imaginar Aquí está Animación también Tiene También Tenemos animación Incluso decoramos Habitaciones Por cualquier cosa Si necesitan Fiestón Fiestón en general Le hacemos de todo A nosotros nos gusta Divertirnos mucho Me consta Me consta Miren que bonito Lo que nos trae Fiestón el día de hoy Para celebrar el día Del amor y la amistad Por supuesto Aquí abajo ya está Nuestro querido Emerson Poniendo las redes sociales ¿Qué número pueden Contactarlo a usted Para encargar Desde ya Estamos a tiempo Para encargar ese regalo Sí todavía están a tiempo El domingo Vamos a tener también Servicio a domicilio El lunes también Por si le paguen el quince Usted no se preocupe Nosotros el lunes Podemos seguir entregando Entonces pueden llamarnos Al noventa y nueve Veinte Cuarenta y cuatro doce También buscarnos En nuestras redes sociales Como Fiestón HN Ahí está por supuesto Emerson anda pilas Ahí ya tiene el número De teléfono listo Para que usted desde ya Pueda contactarse Con Fiestón HN Y así le puedan Resolver el problemita Del regalo especial Que usted todavía No ha comprado Por supuesto Para el día del amor A la amistad O bien para otra ocasión Cumpleaños Aniversario De todo ¿Verdad Nancy? Para todo tipo de ocasión Fiestón está listo Para resolverle Y que usted quede Pero cachetón o cachetona Ahí está Bien aquí tenemos También por supuesto Este regalo Que va a ir de parte De Fiestón HN Y de la casa De café caliente Si ustedes quieren participar Desde ya escríbanos A la línea de WhatsApp 3182-3948 Y así estará participando Al final del programa Para regalar y rifar Por supuesto Entre todos nuestros cafezosos Los diferentes premios Que tenemos Ahí en pantalla Ya está en Instagram Fiestón punto HN Así lo pueden encontrar Y esta es la página Este es el perfil Esta es la página De presentación De Fiestón punto HN Ahí está Para que le den seguir Y por supuesto Estén participando Y enterándose De todas las buenas noticias Que nos trae Fiestón HN Así que ya lo saben Muy pendientes De estos regalos Gracias Nancy Por su visita A la casa de café caliente Para nosotros es un placer Así que muy pendientes Cafezosos de Fiestón HN De sus redes sociales Y también del programa Café Caliente Vamos a continuar Con más por supuesto Nos dicen nuestros compañeros Que vamos con Dianita Que nos tiene más información Aquí en la casa De café caliente Esta sección Es presentada Gracias a Pacasa Porque Pacasa Si cumple Me complace platicar Con mamás y papás Que en este momento Estamos preocupados Pero más que todo Anciosos de la buena manera En este regreso a clases De nuestros niños Hay tanto en que pensar No solo en los cuadernos Bueno Esa es una parte importante Pero también tenemos que pensar En que van a comer Como alimentarlos Porque ahora La lonchera Se prepara de manera distinta Recordemos que ellos Están en casa Pasan bastantes horas Sentados Y es por eso Que debemos elegir De la mejor manera Que es lo que nuestros niños Van a comer Como se van a alimentar Así que Con este inicio a clases Todos debemos considerar Que esta nueva normalidad Ha venido a cambiar un poco El teje y maneje En nuestra cocina Madres Hay que ayudar De verdad A nuestros niños En esta ardua tarea Y que ellos Se mantengan nutridos Es nuestro deber Para comenzar Les traigo a ustedes Algunas reglas Que debemos cumplir Como por ejemplo Mamás Hay que planificar Un menú semanal Lo más recomendado Es definir Pues la lonchera De cada día Y así Asignar horarios Para ello Se debe considerar El desayuno Al menos Oigan bien Una hora antes Pues de empezar La primera clase Tiempo ideal Para que también Termine este proceso De digestión Después de dos A tres horas Se debe proporcionar Un snack De media mañana Que esté Pues en caso Que esté En esta lonchera Y que sea importante Recordar que Este refrigerio No va a reemplazar Las comidas principales Hay que definir Las porciones adecuadas También como segunda regla La lonchera Debe ser preparada Según el número De recesos Que tenga el estudiante Debe incluir Oigan bien Una porción Por cada receso Considerando así La cantidad De macronutrientes Requeridos Al día Todo esto Va a variar Ya que según la edad Requerirán Más nutrientes Así que pendientes De mamás Si tenemos niños En edad escolar Entre cuatro Y ocho años Se sugiere Que la ingesta De carbohidratos Sea de 130 gramos Al día Así como las proteínas Que son 19 gramos Al día La fuente de fibra Con 25 gramos Al día Y las grasas Saludables También debemos incluir Snacks saludables Así como se los mencioné Anteriormente Deben ser saludables Y fáciles de preparar Esta es la clave Para incorporar Varias alternativas Snacks saludables Y que son fáciles De hacer en casa Como por ejemplo Las semillas De diferentes tipos Que pueden ser Combinadas Con algún yogur Con avena Con leche saborizada Como usted lo espera Y semillas Llámense esos cacahuates Que no tengan mucha sal Las semillas de girasol Las semillas de melón De esa manera Los niños están Nutridos Así que también Debemos incluir Estos elementos esenciales Para que este regreso A clase sea óptimo Y mejorar Por supuesto La concentración Pendientes también Con la ingesta de leche Deben pues tener Entre dos a tres vasos De leche diarios Por lo menos Para estos refrigerios Que vayan a acompañar Al niño Deben ser alimentos energéticos Estos alimentos pues Son los encargados De proporcionar energía Para que el niño Pueda estudiar Y también pueda jugar Recordemos que es importante También fomentar Las actividades Al aire libre Si usted tiene un lugar Donde llevarlo Y que esté seguro Lejos de esta pandemia O lejos de la infección Pues ahí está La manera en la que usted Puede tratar a sus niños Es importante agregar Granola Que sea baja en azúcar Es importante también Estas tortitas de arroz O hay unas tortitas De arroz inflado Que le dicen O el rice cake Que le ayuda mucho También a combinarlo Ya sea con dulces O con salados Estos le pueden proporcionar Bastante energía Los reguladores También ayudan A proteger el organismo De algunas enfermedades Es cierto que pasan Más tiempo en casa Pero eso no significa Que no se vayan A enfermar Así que Tengamos mucho cuidado Con estos Y por favor Prestemos atención En la hidratación constante Porque esto es básico Para mantener Pues su cuerpo De la mejor manera Le favorece En cuanto al rendimiento Es necesario consumir Oigan bien 1,7 litros De líquidos diarios Así que Con esto puede variar El menú Incluyendo agua Puede hacer Las limonadas en casa Las infusiones O incluso también La leche Y los néctares De fruta Que siempre le gustan A nuestros niños También se puede variar Con leches saborizadas Cada día Para que no se aburran Es importante Clave para lograr Esta lonchera Ya les hablé De la parte nutricional Pero también hablemos De la parte visual Porque deben ser atractivas Atractivas Incluye también El olfato Evitar esos olores fuertes O que vayan a quedarse Impregnados En las vianditas Que les ponemos Ahí cerca del comedor Esto es importante Para la parte del gusto Hay que respetar Los sabores favoritos De los niños Así es Ya pueden ser dulces O pueden ser salados Y también Para la vista Hay que saber decorárselos Bien Hay tantas ideas Y maneras De decorar Estos platos Para hacerlos bonitos Y al tacto Deben ser Muy muy agradables También para tocarlos Y que ellos no sientan Pues que no No les agrada Bien Con esta información Mis queridos amigos Ya estamos listos Para dar paso A más de café caliente Y yo estoy ansiosa Por ver ese hermoso peinado Que le están haciendo A mi bella Circe Pero antes De irme con Circe Y doña Cruzita Yo les quiero contar A ustedes Que seguimos hablando De las clases Y este regreso a clases Todos vamos con todo Por ti Por Honduras Por nuestro futuro Con actitud positiva Y los mejores útiles escolares Ven a tu tienda Para casa más cercana Y presenta tu lista Escolar Digital o física Y con esto Obten un 30% De descuento Que no te falte nada En este regreso A clases Con todo Visita las tiendas Para casa Más cercana Ahora más cerca de vos Ahora si Circe Yo quiero ver ese peinado Gracias a Para casa Porque para casa Si cumple Y bueno Ahí está Señora Ya me estaba contando Doña Cruz Pues obviamente Dice que me miro hermosa El día de hoy Ya finalizamos Nuestro peinado Doña Cruz Tiene algún nombre Este recogido Es especial Para la fecha De San Valentín Pues si Es un moño romántico Lo considero romántico Porque va muy sencillo Muy lindo No hay con ese montón De spray ¿Verdad que sí? ¿Cuánto tiempo más o menos En la elaboración? Pues creo que me tardé Como unos quince minutos Más o menos A veinte ¿Verdad que sí? No creo que me tardé demasiado Doña Cruz ¿Y dónde podemos visitarla? ¿Están atendiendo Ustedes presencial? Pues estamos Atendiendo Aquí en el estudio De esta cruz Aquí en las colinas Estoy con mis hijas Que mi hija Está atendiendo En uñas Y mi otra hija Está en maquillaje Para la próxima invitación Va a ser para su hija Para que nos vengan A hacer las uñas Aquí a la casa De café caliente Doña Cruz Sí, claro que sí Al poder Mira Hacer unas uñas Muy lindas Para que así Miren sus trabajos Recuérdenos ¿Dónde podemos encontrarla En redes sociales Para que empiecen A seguirla también? Sí, en redes sociales Me encuentran en Facebook Y Instagram Con estudio de belleza Ahí está Ahí está Mi logo Miren ¡Qué belleza! Ustedes miren Que se pueden comunicar A ese número Y les vamos a atender Muy bien Van a estar muy lindas Y si alguna persona Desea que usted Llegue a domicilio Por decir así ¿También está disponible? Sí, estamos disponibles En todo lo que quieran En moños Para bodas Para 15 años Y maquillaje Todo lo que ustedes quieran Es que yo le voy a contar Que Doña Cruz también Su hija Es profesional en el maquillaje Entonces Tienen todo Ustedes son completos ¿Verdad Doña Cruz? Porque está El cabello Está el maquillaje también Y están las uñas Así es Estamos atendiendo en todo Así que Café Sosa Mis clientas Las invito A que puedan Puedan visitarnos Llamarnos por teléfono Para que Las podamos atender A domicilio y todo Podemos ir a Hacerles moños de bodas A los hoteles A donde ustedes quieran Me encanta Vean ustedes Como quedó el recogido El día de hoy ¿Verdad que sí Se logra captar El angelito? Definitivamente Es bellísimo Me encantó Para este San Valentín Ustedes pueden Contactar a Doña Cruz Y ella nos decía Sus redes sociales Vean ustedes Yo estoy enamorada Gracias Honestamente Quedó estupendo Es un peinado Que ustedes pueden utilizar Para una ocasión especial Si no es que quieren Algo tan llamativo ¿Verdad Doña Cruz? Porque esto es algo Realmente sencillo Pero es muy hermoso Se mira De caché Les puede servir Para bodas Para 15 años Para ir a un almuerzo Para una cena Para lo que ustedes quieran Porque es un moño Elegante y sencillo Exacto Y me encanta Yo hoy me veo Elegante Así para que vaya Disfrutar este día Y le puede durar Hasta mañana todavía Voy a dormir así De ladito yo Para que el moño Para que el moño No se me vaya A deshacer Y bueno Doña Cruz Ahí estaba Gracias Doña Cruz La invitación Siempre está abierta Porque a mí me encanta Que me venga a consentir Aquí a la casa de Café Cali Estamos a la orden Tal vez la siguiente vez Me para un corte Yo hago los cortes rápidos Ay verdad que sí No la próxima Va a ser para un corte Doña Cruz Yo siento que la molesto Demasiado Pero el día de hoy Aquí Doña Cruz Nos estaba acompañando Y solo para recordar Ella sabe como pueden encontrar En redes sociales Y como contactarla Así es Muchísimas gracias Aquí se me queda Iremos a una pausa comercial Muchas gracias Por haber asistido a su programa Ay gracias Venga Un abrazo Porque honestamente Yo le dije a Doña Cruz Doña Cruz Yo siento esa química con usted Hay una vibra Me encanta eso Y bueno iremos a una Iremos a una pausa comercial Usted no nos quede Con si no nos comas de café caliente Seguimos con más de café caliente Seguimos celebrando el día del amor y la amistad Aquí por medio de la pantalla de BTV Hasta sus hogares Es el momento de seguir apoyando A nuestros emprendedores Quienes dicen presentes hoy Aquí en café caliente Y traen estas deliciosuras Porque aparte de arreglos florales Aparte de los globitos Y de todos esos detalles lindos También el amor entra por el estómago Cierto Amy Alvarado Nos acompaña hoy Por parte de Tetes Food Y hoy vamos a hablar acerca de estas deliciosuras que preparan Y ya me imagino como tienen este fin de semana Bienvenida Muchas gracias Gracias por la invitación Y creemos en eso Estamos ya preparándonos para estas ocasiones especiales Y pues gracias a Dios hay trabajo Exacto ¿Cómo nace Tetes Food and Bakery? Cuéntame Este negocio pues nace a raíz de la pandemia En nuestra familia Estábamos en la casa Y gracias a Dios Desde nuestros abuelos Todos ellos pues han tenido ese talento de la cocina Y ha sido heredado también a nosotros Entonces un día de poco en poco Dijimos bueno hay que ver Qué hacemos Cómo seguimos adelante Y así nació Un talento Un don La verdad porque la reposería es algo sumamente difícil Las medidas tienen que ser exactas Yo creo que por eso es que ahí no lo logro Pero estoy viendo estas deliciosuras Y la verdad es que la gente puede consentirse con estos detalles Para pues el día de los enamorados Para cumpleaños O ninguna fecha en particular Simplemente darse un gustito Sí yo creo que ya estamos en el tiempo de disfrutar cada día Como si fuese el último Y por qué no con un gustito como este Así es Bueno tenemos una gran variedad aquí en nuestra mesa Pero ustedes me imagino que manejan todavía Una gran gama de productos Para ofrecerle a toda la teleaudiencia ¿Qué tenemos acá? Vamos a comenzar acá Sí, ese es un flan de vainilla Todo es totalmente casero Todo es hecho en casa Es un flan de vainilla Sí, este que tenemos aquí es un flan de coco Que está ahí adelante es pan de pan O la gente también lo conoce como budín de pan Que está en la otra esquina Es tres leches Y pues el pastel El pastel El normal El de coco El flan de coco Es uno de mis favoritos El de vainilla también Bueno la verdad es que yo le estaba comentando aquí Extra cámara Emi Que mi debilidad son los postres Y ustedes traen esta gran gama Que me imagino que Cada vez que la gente se comunica con ustedes Pide cierta personalización ¿Cierto? Aquí tenemos un pastel bastante romántico Que puede funcionar para el domingo Pero ustedes tienen pues esos detalles De decoración diferente Para lo que la gente pida Sí, hacemos cualquier postre que usted lo hace Totalmente personalizado Para la ocasión que lo necesite Sin importar el día Pues trabajamos todos los días de la semana Y personalizamos lo que usted desee Mire nada más que bonito Bueno el tres leches también Que siempre es una delicia Y siempre es una buena idea Para después del almuerzo Sentirse todavía más satisfecho Y bueno siempre lo dulce Le ayuda a la digestión a la gente ¿Cómo nos encuentran a ustedes en redes sociales? Para que la gente desde ya Ojo porque hoy hay regalitos ¿Cierto? Hoy hay regalitos para la gente Que nos está viendo en casa Pendiente porque en redes sociales Está así como lo ven en pantalla Sí, en Instagram lo pueden encontrar Como Tetes Food and Bakery Y pues por nuestro WhatsApp Al 9582-3196 Y el 8776-9304 ¿Qué le vamos a regalar hoy A nuestros televidentes? Pues hoy un televidente Y se puede llevar este hermoso Y delicioso pastel Que está aquí en medio ¡Qué delicia! Miren, para comenzar a celebrar Porque el fin de semana Tiene que ser largo Un fin de semana romántico Así que se van a llevar ustedes Este delicioso pastel ¿Cómo lo pueden hacer? Sigan en las redes sociales A Tetes Food and Bakery ¿Cierto? Así es Bueno, síganos en Instagram Y de esa manera ustedes Nos mandan a nuestro WhatsApp El comprobante de que están siguiendo esta cuenta Y así está participando Para que se lleven ese riquísimo pastel Que no puede faltar en el centro de su casa Hoy para comer riquísimo Y mañana con cafecito Mañana con cafecito Eso no se puede dudar Así es Bueno amigos Entonces a participar desde ya Nuevamente vamos a seguir A Tetes Food and Bakery En Instagram Bueno, un negocio que ha surgido A través de la pandemia Y que van a seguir persistiendo Durante este 2021 Sí, claro Con la ayuda de Dios siempre Y con el deseo y el ánimo Pues de seguir adelante Así es Bueno, para este fin de semana ¿Hay bastantes despedidas? Sí, gracias a Dios tenemos trabajo Pero todavía hay disponibilidad Para todos aquellos que nos están viendo Y quieren quedar bien Con esa persona especial Con un amigo o familia Podemos celebrar este fin de semana Todos juntos Son un equipo grande Por aquí hay bastantes chicas lindas Que nos están acompañando Y me encanta Porque es un negocio familiar Gracias Amy Alvarado Por tu visita Y ya lo saben Envíennos ese comprobante De que siguen las redes sociales Y se pueden llevar Ese delicioso pastel Liz, me voy con usted Directamente hasta la cocina Porque está preparando Esa deliciosa pasta Yo ya voy por allá Azúcar, azúcar negra Ay, cuánto me gusta Y me alegra Gracias, Yanita Gracias Y aquí ya estamos terminando Con esta deliciosa receta Que ustedes pueden preparar Ahí en casita Para su Significant other O su persona especial Sí, eso significa Significant other Así Mon amour Eso es Entonces ya finalizando Nuestra pasta Alfredo Lo que le va a dar Los sabores Va a ser nuestro queso parmesano Que ustedes pueden ser Tan bondadosos Como ustedes quieran Ahí en casa Con su Queso parmesano Vamos a revolver Esta deliciosa pasta Que ya tenemos aquí lista Y como siempre Les he mencionado Pues hay que tener Cerca Nuestros platitos Donde nosotros Vamos a servir Nuestro platillo final Así que aquí Yo ya tengo Mi platillo Voy a agarrar Un poco de Mi pasta Vamos a ver Con la ayuda De mi espátula Y vamos a ubicarla Acá Vamos a seguir Agregando un poquito más De nuestra pasta Deliciosa pasta Que está llena De quesito delicioso Y la vamos a poner Por acá Vamos a ubicar El resto Nuevamente En nuestra área De la estufa Siempre es muy importante Tener pues Utensilios de limpieza Por si Acaso Verdad Sucede Que nosotros Podamos Pues dejar Derramar un poquito De esta pasta Alrededor Vamos a poner esto Por acá Hoy tengo Lleno Mi set Vamos a poner Esta entonces Por acá Limpiamos Bien nuestros Alrededores De nuestro plato Para que no quede Muy sucito Ponemos nuestros Panes Acá Y vean Este pollo Delicioso Como está Como se ve También vamos A ponerlo Sobre nuestra Tabla Los juguitos Vean estos jugos Nunca los vayan A botar Sino que Utilícenlo Para hacer Lo que son O enriquecer Nuestras salsas Vamos a cortar Esta bella Pechuga Que tenemos Por acá De esta manera Esta tiene Unos colores Bellísimos La pechuguita Aquí Y la ubicamos En el centro De nuestros Tallarines Vamos a finalizar Entonces Cortando un poco De hierbas Porque es muy importante Las hierbas Dentro de nuestro plato Siempre lo he dicho Le dan sabor Le dan realce Y le dan Tonalidades frescas A nuestras Diferentes Preparaciones Tenemos Albaca y perejil En este caso Las picamos Bien Y ubicamos Sobre Nuestro Pollito Y por qué no Agregarle un poquito Más de quesito ¿Verdad? Porque nos gusta Y así tienen El día de ustedes El plato Familiar De café Caliente Vean Vean Ese Delicioso Pasta Alfredo Con su ensalada Y con su Panes con ajo Les vamos a dar la receta Entonces De lo que ustedes necesitan Para elaborar Este platillo En su casa Vamos a necesitar Ocho onces De pasta Fettuccine Recuerden Recuerden Que es La planita De la marca Que ustedes Deseen Dos cucharadas De aceite Vegetal Una libra De pollo Tres dientes De ajo Albaca Al gusto Para frica Sal Y Juelas de chile También Si ustedes así Lo desean Ocho onzas De hongos Una taza De crema De leche Una taza De queso Parmesano Con la mezcla De media taza De queso Mozzarella Sal Y pimienta Al gusto Y ahí Tiene usted Este delicioso Platillo Que puede replicar En casa Deliciosísimo Y para estas Fechas especiales Nos vamos a una Pequeña pausa Y regresamos Con más Aquí en Café Caliente Para quererte Para soñarte Para calmar Este tormento La captura Feliz cumpleaños A nuestra querida Karen Ana Ariba Que está hoy De fiesta Felicidades Coma mucho pastel Y pues Ya cerquita De este 14 de febrero Más compañeras Sonia Malibel Esquivel Felicidades Para usted Dios la bendiga Celebren grande Este es un fin De semana Muy especial Para usted Y también Para todos Que guapa Tenemos a Gaby Rivera Guapísima Un besote Para ti Que Dios te bendiga Por supuesto Y que te regalen Mucho pastel El día de hoy También tenemos Es hermosa Señora Lorena Moreno Que el señor Jesús la bendiga Grandemente En este día Tan especial Y le celebren A lo grande Con pastel Con globos Con regalos Que me la consientan Grandemente En este día Felicidades A Mariela Sevilla También Esa bella Foto Que está Celebrando Esta muchacha El día de hoy Su cumpleaños Feliz cumpleaños De parte De Café Caliente Y muchas felicidades También para Catherine Betancourt Que Dios la bendiga Catherine Guapísima Así con ese Ímpetu Y con esa elegancia A celebrar A lo grande Empoderada Que guapa Empoderada Que porte Por supuesto Tenemos a Alejandra Batson Un besote para ti Que Dios te bendiga Por supuesto Y que te regalen Muchos regalitos En tu cumpleaños Y está guapísima Jocelyn Rivera Que bella fotografía Que Señor Jesús Te bendiga Que te portan Un pastel enorme Llena de bendiciones Que cumplas Muchísimos años Más de vida Jonibeth Moncada Feliz cumpleaños Hoy está De su santo Y también Martin Sandino Está cumpliendo Años hoy Que montón De cumpleaños Que hoy sí tenemos Estamos celebrando Aquí en la casa De Café Caliente Abrazo para usted Karina Varela Un besote para ti Hermosa Que Dios te bendiga Y miren que frillito Está haciendo por ahí Saludos hasta donde Te encuentres Bien rapidito Es momento de enviar Este cariño Y este amor De parte de todos Nuestros colaboradores Y por supuesto De la casa de Café Caliente Rápidamente tenemos Aquí el pastel Y la canasta De nuestros amigos De Café Rubio Por supuesto Rapidito Estamos revolviendo Por acá Y tenemos El primer papelito El primer ganador Ahí está El primer ganador Es El 990669 Ahí está Este es el primero Ahí está Vamos a ir guardando Este de Anita Tenemos la parte El pastel ¿Verdad? Pásenmelo De Anita Del pastel Correcto Vamos a colocar Ahora Revolvemos Y vamos con el De Fiestón H&N ¿Les parece? Vamos Esa caliente Hermosa Preciosa Y rápidamente Tenemos aquí Diana ¿Me ayudas? Y el número Es 981965 981965 Ahí está Este póngalo Debajo de allá Ahora Ahora la chef Dicen por ahí Vaya chef Yo 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 Chef Diga De aquel lado Ponga el papelito Acá Así no se confunde Ajá Ahí Ok Y el siguiente Ganador Es el de Balus Party Balus Con una canasta De la sirena Y el ganador Es 88200913 Esta va con la sirena ¿Verdad? Pásenme la sirena Por acá Así no se me confunde La vez pasada La gente se me confundió Y falta el arreglo floral Por supuesto Que lo va a sacar Diana Vámonos Con el arreglo floral Y el arreglo floral Es para él 948281 Ahí lo tenemos Este arreglo floral También va con una canastita De parte de nuestros amigos De café rubio Este póngamelo abajo Dianita Ya lo saben Ustedes por favor Quien se ganó el pastel Le vamos a estar escribiendo Venga a traerlo En horario de oficina Del día de hoy Porque el fin de semana No hay nadie No porque el fin de semana Me lo como yo Ah no si Se lo llevo a Circe Y no respondo Igual preferiblemente Que los ganadores del día de hoy Vengan todos A traer los premios Del día de hoy Así es Bueno A pasarla bien A disfrutar Amarse A quererse A respetar A sus amigos Nos vamos Gracias por acompañarnos Será hasta el lunes Nos vemos Con una canción espectacular Señores Nos vemos Bien Y mis redes sociales Me pueden buscar Por Charro Miguel Ángel Tanto en Instagram Como en Facebook Y Whatsapp Para que me busquen ahí Para contrataciones Ahí está Ahí va Apareció el número De contrataciones Para que ustedes Lo busquen Así que Nos vemos Ahora con esta canción Ahora con esta canción Muy bonita La vamos a dedicar Como una historia Muy bonita Que se la dediqué A mi esposa Fabiola Que está en la casa Le mando un cariño Saludo Fabiola Membreño Hay esta canción Para ella Y para toda la gente Que está enamorada Se llama Amarte a la Antigua Hoy ya no se escriben Carretas Para enamorarse Hoy ya las flores No se ven Donde ha quedado Aquel romance Ya no existen Los poemas Para conquistarse Ahora se mandan Solo meses Ya nadie entrega Chocolates Pero me niego A renovarme Es mi manera Te lo confieso Que quisiera Amarte a la Antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la Antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores Duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego A renovarme Es mi manera Te lo confieso Que quisiera Amarte a la Antigua Amarte a la Antigua Robarte sonrisas Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la Antigua Amarte a la Antigua Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Mi deseo para siempre Mi deseo para siempre